Bueno, pues espero que hayáis disfrutado muchísimo con este último episodio de Sensación de Vivir. Pero los chicos fanáticos de BB1090, no os preocupéis. ¿Por qué? Pues porque el domingo a las 8 podéis ver en rigurosa exclusiva un episodio dirigido por Jason Priest, librando en el que, bueno, nos contaban los secretos de la serie y los planes que tienen los chicos para el verano, ¿eh? El domingo, este domingo a las 8. Bueno, y ahora ya estoy deseando regalar un coche fantástico que tenemos allá afuera, aparcado. Vamos a ver quién está al otro lado del teléfono. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Otro chico. Jaime. Jaime, ¿y nos llamas desde dónde? Desde Mallorca. ¿Cuántos años tienes? 16, 26. Ya ni lo sabes. Bueno, pues ahí va la pregunta. ¿Estás listo, verdad, Jaime? Sí, sí. Venga, vamos a ver. Es también muy fácil, para que te lleves el coche y ya rodar. Vamos a ver, ¿a dónde decide ir Brenda a cursar sus estudios? A Minneapolis. No, no. No, mi mesota. Vamos a ver, un momentito, un momentito, que consulto que... Sí, eso ha venido, Jaime. ¿Qué susto tenía yo en el cuerpo? ¡Un coche para ti! Gracias. Claro que sí, mi mesota, donde vivía Brenda con su familia antes de mudarse a Beverly Hills. Mira que me tienes aquí con el corazón en un puño. Bueno, Jaime, pues para ti un coche, te hago una pregunta a Pedro. ¿Tienes carnet de conducir? Ah, no, que tienes... no, 26 años, sí. 26. ¿Tienes carnet de conducir? ¿Y tienes carnet? Sí, sí. ¿Y tienes coche? Sí, pero viejo. Ah, oye, o sea, que te ha venido fenomenal. Pues nada, te mando un beso, mua, y que lo disfrutes muchísimo. ¿Vale? Vale. Hasta siempre. Adiós, Jaime. Adiós. Bueno, pues nada más. Recordar a todos los fans de Sustación de Vivir, ya sabéis, capítulo especial dirigido por Jason Priestley, Brandon, este domingo a las 8. Y ahora ya nada más, os dejo con el desenlace de los niños de San Vicente. Hasta pronto. Eso es. Gracias. Gracias.